Música Hola que tal como estan todos bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal Y bueno se acaba de anunciar el nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver que tal, vamos a ver el video juntos y les voy a dar mi opinion acerca de esto Ya esta efectivo y vamos a ver cuando sale este juego, vamos a ponerlo ahorita Ok Estan mostrando un poquito acerca de Dwellings que la neta es uno de los mejores costa ahorita de Yu-Gi-Oh! Nos esta diciendo que empezo en 2016 Llega el numero 2017 5DS en 2018 osea el año pasado Dark Sides of Dimensions que fue la pelicula para mi una muy buena pelicula de Yu-Gi-Oh! El año pasado se agregó Sextal 2021 Péndulos Ya se va a agregar péndulos Péndulos ya confirmados, se agregan péndulos para Yu-Gi-Oh! Pero me imagino que va a llegar hasta, por ejemplo, octubre o algo asi Wow! Buenisima noticia, ya oficialmente llegan los péndulos Entonces si eres fan de Yu-Gi-Oh! Duelings, bueno pues ya tenemos los péndulos Ahora, ahi viene lo importante Master Duel Yugi-Oh! Master Duel Wow! Master Duel, ok! Perfecto! Cuantos espacios tenemos? O cadenas? 1, 2, 3 cadenas Y tenemos... Cuantos espacios tenemos? No hay que saber? 1, 2, 3, 4, 5 espacios Osea, tenemos el tablero completo de... Ah! Es que es Master Duel Ok, Kataoka, Mister Kataoka, Kataoka-san Nos va a dar información acerca de Master Duel Dice que el año pasado se anunció el Master Duel, pero solamente el nombre No mames! Van a unir OCG y TSG en este juego Buenisimo eh! 4 Xbox Xbox S Xbox One Nintendo Switch Steam iOS Oh! Y eso va a estar bueno Cumplieron todas las plataformas con este juego Y viene en 4K Buenisimo Uff! Uff! Oye, las invocaciones se ven buenas eh! Pendulo Osea, ya... Este juego ya viene... Es que si es que es Master Rule Yo imagino que van a empezar con los metas desde cero Metiendo todo así desde el principio Buenisimo Uff! Infinite Impermanence Osea... 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 Uy, va a haber torneos Oh, buena Van a hacer un evento En el campeonato mundial de Yu-Gi-Oh Bueno, bueno, bueno Ok Wow Buenísimo video Estoy sorprendido Con el anuncio que se acaba de dar Me sorprende, pero espérense Porque todavía falta un video Aparte del video Ok Dice que un nuevo proyecto Viene en camino Amigo o enemigo Ok Un juego De cuatro jugadores Cross Duel Para celular, o sea, se nos acaban de anunciar Dos juegos Próximamente Uy, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A ver Se vienen Buenas noticias para todo el mundo de Yu-Gi-Oh Creo que Yu-Gi-Oh está en su mejor momento Y estoy sorprendido Con lo que se nos acaba de dar a conocer Yo estoy de verdad muy contento Con que este juego ya pueda ser Ya se unifique Lo que es OCG y TSG De hecho creo que tengo una idea De cómo van a poder unificarlo Igual pueden empezar los metas desde cero O si empiezan ya los metas Van a empezar con los baneos Hay una regla general Que se hace en los torneos Entonces, bueno Tenemos Recapitulando Tenemos dos juegos nuevos Tenemos el juego nuevo Que se llama Master Duel Tenemos también Cross Duel Que va a ser Al parecer Master Duel Va a ser un juego Para todas las plataformas Nintendo Switch No, no al parecer Va a ser un juego Para todas las plataformas Y tenemos Cross Duel Que va a ser un juego Exclusivo para Android Y para iPhone Entonces Cross Duel Va a ser un juego De cuatro jugadores O sea Todos contra todos Y bueno Pues ahí ya podemos Va a ser otra Una modalidad de juego Completamente diferente Y por lo que veo yo En el pequeño video Le copiaron un poquito A Magic La forma Incluso al juego Que yo estaba jugando El otro día Que hice un live stream Le copiaron bastante A este juego Pero es muy interesante Y que estén tratando De evolucionar Yu-Gi-Oh Y que no se quede En la misma barrabasada Como siempre lo ha hecho Y ya han dado Un paso muy importante Para que se unifique Pues tanto OCG Y TSG La verdad es que Estoy impresionado Y bueno Si a ti te gusta Yu-Gi-Oh Duelings Definitivamente Vas a poder Seguir con Duelings Si quieres meterte Ya al mundo más De Yu-Gi-Oh Ya más a fondo Definitivamente Te recomiendo Que empieces a ver Las reglas Y bueno También ahí dijeron Que nos van a enseñar Cómo hacerlo Si no tienes ninguna idea De cómo se juega Yu-Gi-Oh Ahora Hay que pensar En cómo van a poder hacerlo Como va a ser un juego digital Yo me imagino Que van a hacer Exactamente lo mismo Que están haciendo Con Duelings Van a empezar A sacar cajas Y sobre estas cajas Bueno Pues ya se va a empezar A formar el meta Los baneos De los nuevos decks Los baneos Entonces la verdad Es que me gustaría Hacer un canal Dedicado únicamente Para este juego De Yu-Gi-Oh De Masters Real La verdad Es que es algo Que yo he querido hacer Ya desde hace tiempo Y el hecho De que también Yo creo que Está en Japón Va a ayudar un poco No lo sé El hecho De poder unificar Como se juega En Estados Unidos Como se juega En Japón La verdad Va a estar bastante Bastante bueno Y que también Puede ser portable Para que lo puedas Jugar en tu celular Es algo que Se necesitaba Ya Ya se pedía gritos Magic ya lo había hecho Había nuevos juegos Que ya también Estaban por medio De plataformas Y de Steam Y todo esto Iban a ser Iban a destruir Completamente A Yu-Gi-Oh Y que bueno Que hicieron este juego Porque ya hay Bastante gente Que va a estar esperando Entonces Definidamente Voy a hacer un canal Únicamente dedicado A Yu-Gi-Oh Masters Real La verdad Me gusta mucho Yu-Gi-Oh Y que mejor Que hacer un canal Dedicado En cuanto se empiece A dar más noticias Voy a empezar A subir videos A ese canal De momento Es todo lo que tenemos Vaya Que buenas Que buenas noticias Dos nuevos juegos Un exclusivo Para Android Para iPhone Que es Crosswell Y otro Que es únicamente Para Bueno pues Para todas las plataformas Y Universal Que es Masters Real La verdad Bastante bueno También nos acaban De Sacaron un anuncio De Yu-Gi-Oh Sevens Pero hasta el momento Ese juego únicamente Va a estar disponible Para Japón Entonces No se puede esperar De Yu-Gi-Oh Sevens Que ni siquiera Ha llegado El juego de cartas Físicamente A Estados Unidos O para TSG Entonces Muy contento Con las noticias Que se nos acaban De dar De Yu-Gi-Oh No se Tu que piensas Acerca de este video Perdón De este anuncio Que se nos acaba De dar No se Creo que son 6 de la mañana En México Pero para mi Son las 9 de la noche Y Habría Hay que hablar De esto Voy a empezar A hacer un video Acerca que pienso Acerca de este De este Nuevo Este nuevo Formato De Yu-Gi-Oh De Masters Duel La verdad Va a estar Bastante bueno Y Pues déjame En tus comentarios El hecho Simplemente ahí En el video Vi pequeñas partes Donde se veía Infinite Impermanence Se veían cartas Que son muy importantes Y bastante reguladas En mi meta Creo que va a ser Un juego bastante caro Porque si va a ser De la misma manera Que va a ser Yu-Gi-Oh Duelings Definitivamente Si va a ser Un juego Excesivamente Un poco caro Entonces Pues nada Es momento De empezar A sacar Las carteras Empezar a sacar Tu dinero Empezar a hacer Tus ahorros Para empezar A hacer el meta De Masters Duel Pues nada Hasta aquí El video Del día de hoy Déjame en tus En los comentarios Que piensas Acerca del video Que piensas Acerca del anuncio Que se acaba de dar Yo la verdad Muy emocionado Que se unifiquen Por fin Tcg y 11g No físicamente Pero bueno Finalmente Ya se unificaron Por medio digital De un juego Para todas Las plataformas Para Xbox Para Playstation Para Steam Eso va a estar Bastante bueno Literalmente Es Duelings En esteroides En esteroides Y Me imagino Que más caro Pues nada Hasta aquí El video Del día de hoy Y nos vemos Para la próxima Bye